Se la pasa muy triste la muchacha Todos sabemos ya lo que le pasa Se la pasa muy triste la muchacha Todos sabemos ya lo que le pasa Tan solo se le mira solitaria Suspirando y cabiz baja Y sus calificaciones Lo que nunca están muy bajas No quiere ni comer, no quiere ni estudiar Tan solo se le ve las flores de su car A nadie quiere ver, se encierra nada más En su recámara Pintando un corazón, flechando aquí y allá Hacer besos de amor y le da por llorar Esos síntomas son que la muchacha está Enamorada Enamorada Se la pasa muy triste la muchacha Todos sabemos ya lo que le pasa Tan solo se le mira solitaria Suspirando y cabiz baja Y sus calificaciones Lo que nunca están muy bajas No quiere ni comer, no quiere ni estudiar Tan solo se le ve las flores de su car A nadie quiere ver, se encierra nada más En su recámara Pintando un corazón, flechando aquí y allá Hacer besos de amor y le da por llorar Esos síntomas son que la muchacha está Enamorada 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 Estaba enamorada Estaba enamorada